¿Qué es el V Congreso Forestal Argentino? La capacidad de fijar carbono, regulación de la parte hídrica, es decir, un lugar donde nos juntamos la ciencia, los productores, los organismos que toman decisión, tanto nacional como también de las provincias, con el fin que se utilice el conocimiento para un mejor manejo de los bosques y las plantaciones en un marco de cambio climático y complejo en lo que respecta también a la comercialización. ¿Cuál es hoy la situación forestal en la que se encuentra la República Argentina y cuál es el potencial que tiene o tendría? Por un lado tenemos 53 millones de hectáreas de bosque nativo desde las selvas misioneras, todo el parque chaqueño, acá en la zona de Cuyo, la región de Monte y los bosques andinos patagónicos y tenemos 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, principalmente en el litoral y en el delta. Obviamente tenemos desafíos de generar mano de obra a través de poner valor agregado, si uno mira las plantaciones forestales hay una diversidad de usos que va desde la madera pero también la pasta celulósica, una Argentina que necesita valor agregado, generar mano de obra y también en algunas ocasiones proveernos de material que en muchos casos importamos. La madera si viene de la madera si viene de forestación. Entonces ahí tenemos un gran desafío de ser sustentables en el manejo pero a la vez generar opciones productivas y de arraigo de nuestra gente. Y en lo que refiere a la cuestión de la mano de obra y el desarrollo industrial de la forestación, ¿en qué punto estamos y a dónde podríamos llegar? Yo creo que tenemos un largo recorrido, tanto las plantaciones forestales como la existencia del bosque nativo, a mi entender nos tenemos que unir a la industrialización, una industria responsable porque ahí es donde mencionaba, necesitamos ese valor agregado. ¿Por qué plantamos árboles? Y para qué está ligado claramente a una industria y sostener el bosque nativo en pie, en forma sustentable, también tiene que estar relacionado quizás a otras industrias, quizás a otras escalas, porque las escalas comerciales tienen que abordar o ser capaces de abordar la pequeña actividad familiar pero también la capacidad de exportar.